En las buenas y en las malas, como sea yo te sigo Con lo trapo y con mi bombo, en la cancha yo deliro Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C Solo más grande que hay, yo te sigo hasta la muerte Son todo un sentimiento, vamos todos canten fuerte No tienen vergüenza, son amargos, son sin cuenta Roca y parque aquí en la capital, allá toca y van y sus mamás Los de loco son, los putos son, los de loco son Los de loco son, los de loco son, los de loco son, los de loco son Los de loco son, los de loco son, los de loco son, los de loco son Que no hay, yo te sigo hasta la C. Y vas a ver una banda, que la mayor cae toda Que sigue siempre al equipo, yo quiero ganar la copa Para salir campeones, hay que poner más huevos, huevos Tira la camiseta, quiero salir primero, quiero salir primero Y vas a ver una banda, que la mayor cae toda Con los dos días esperando este momento, tomando porquerías para venir a ver Las alegrías que alguna vez me diste, las estamos recordando como si fuera dos Por eso hoy estamos alejando con toda la locura, con toda la pasión Los de loco son, los de loco son, los de loco son Hay que alentar hasta morir Porque a mí yo no los quiero, y aunque los salgan primero, los llevo en el corazón Y no me importa lo que digan los puntos de la provincia, la punta que los parió No te van a dar la 것 ... Somos la Blu-Re... ¡Oh, somos la Blu-Re! Somos la Blu-Re... Somos la Blu-Re... Somos la Blu-Re... ¡Nuestra ola repite en los siglos! ¡Pogotá, Bogotá, Bogotá! ¡Nuestra ola repite en los siglos! ¡Pogotá, Bogotá, Bogotá! ¡Nuestra ola repite en los siglos! ¡Nuestra ola repite en los siglos! ¡Pogotá, Bogotá! ¡Nuestra ola repite en los siglos! ¡Nuestra ola repite en los siglos! ¡Nuestra ola repite en los siglos! ¡Pogotá, Bogotá! ¡Vamos, millonarios! ¡Oh, más nuevos que ganamos! ¡Vamos, millonarios! ¡Oh, más nuevos que ganamos! ¡Vamos! ¡Venga reunidos con la Policía Nacional! ¡Que aquí nos disparamos por todos los muchachos! ¡Vamos tomando vino, dando cuchillo a Nacional! ¡Vamos, millonarios! ¡Que hoy ganemos! ¡Que hoy ganemos! ¡Que si ganamos todo el año es carnaval! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Que hoy ganemos! ¡Que hoy ganemos! ¡Vamos! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero que no puts! ¡La vuelta se los da! Con la noche en la nieza de de jesuitos y yo se hace campeonato Toutes fiestas hecho ¡Arala-la-la-la-la! ¡Arala-la-la-la-la-la! ¡Arala-la-la-la-la-la-la-la! ¡Arala-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Arala-la-la-la-la-la! Solo te pido un favor, queremos otros campeonatos, te lo pido de corazón, quiero salir festejando del estadio, porque yo no soy el nacional, no soy el nacional. Mientras yo viva, porque tú eres lo más grande que hay en mi vida, vamos, vamos campeón, pongamos huevos, vamos, vamos campeón, que yo te quiero, nunca te deja de solo, mientras yo viva, porque tú eres lo más grande que hay en mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!